No me importa lo que te pido que diga La pinta es la vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y otra no vera Fue viendo, fumando y jodendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Todo el mundo en partillas en la discoteca Pusgo la mano en partillas en la discoteca Y el mundo en partillas en la discoteca Todo el mundo en partillas en la discoteca Como un buen manillar en la discoteca Peppa y agua pa' la seca Como un buen manillar en la discoteca ¡Sabatão! ¡Sabatão! Peppa y agua pa' la seca Peppa, peppa Peppa, peppa Como un buen manillar en la discoteca Penta, 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 penta. Penta, penta, ya dijo, penta. Que maldita nota. Algo eres. Fah, fah, eh.